Para ella me imagino que ha sido tremendamente duro la partida de tu padre, eran como un matrimonio. ¿Cuántos años llevaban juntos? 30, 40. Toda una vida, efectivamente. ¿Qué le pasó a tu mamá? Mira, yo nunca había escuchado... Si hay algo que a mí me afecta es ver llorar a mi mamá. Pero nunca había escuchado gritos de dolor de mi mamá. Y mi mamá es muy culposa y mi mamá tenía que ir a hacer unas funciones a Pichilemo. Y mi papá ya se sentía mejor. Estaba con mi hermana y le dijo, anda nomás y yo voy a estar bien, son 3, 4 días, yo me siento mucho mejor. Ya se estaba levantando, estaba jardineando, que era lo que le gustaba. Y justo lo habían llamado el día anterior a su muerte, lo habían llamado el Canal 7 para que se preparara para la próxima teleserie. Y mi mamá, bueno, yo me entero a las 5 de la mañana que mi papá volvió a caer al hospital. Yo estaba en Algarrobo y camino para allá. Y llego y me está esperando mi hermano mayor y yo ahí caché que mi papá se había muerto. Y inmediatamente empezamos a pensar en mi mamá. Y el médico nos dice, son amigos de mis papás los médicos del hospital de Talagante. Y Carlitos Alegría nos dice, no le digas nada. Porque imagínate el trayecto de Pichilemo para acá, para Talagante, va a ser terrible. Y mi mamá yo creo que no quiso enterarse porque la llamaban de la cooperativa, la llamaron varias veces para contarle. Y mi mamá dice que le quitan el teléfono y a ella pensó algo extraño pero dijo, no, no, no puede ser, no puede ser, se quedó dormida. Y yo estaba hablando con los medios al entrar al hospital, le estaba pidiendo por favor que la dejaran pasar y que les dije, textual, huevenme a mí. A mi mamá no, ahora no. Estoy en eso y me llama mi hermano y me dice, mi mamá llegó. Y yo digo, de haber sido a la 30 metros yo sentía los gritos de mi mamá. Era desgarrador este, o sea, era alegándole porque la había dejado sola, le decía, ¿por qué me dejaste a mí aquí? Y lo más difícil que yo me acuerdo de esas situaciones, es que lo tenía abrazado. Y teníamos que enterrarlo, teníamos que pasarlo a... Fue terrible porque el féretro que le habían llevado le quedaba chico. Tuvieron que cambiarlo. Y mi mamá me decía, tú no me dijiste nada, me pegaban en el pecho. ¿Por qué me mintieron? Porque yo la llamaba de ciertas y cerca, así, apúrate para que tengamos que conversar contigo. Pero, se sintió traicionada, evidentemente después lo entendió, pero... Nada más que en ese minuto uno reacciona. Pero... Pero mi madre tiene una capacidad de resiliencia impresionante. Tiene una fortaleza que yo te digo, es un ejemplo para nosotros. O sea, después de vivir lo que vivió con mi papá, después de que lo enterramos, yo me la llevé a la casa. Y nos dijo a mí y a mi mujer, yo voy a llorar, llegar a mi casa a llorar. Déjenme tranquila, yo voy a entrar a mi pieza y quiero estar sola. Bueno, yo le avisé a todo mi hermano, a la gente que estaba ahí, y yo no aguanté, yo salí de la casa un rato, porque... Mi mamá lloraba, abrazada de la almohada de mi papá. Entonces era, puh... Era realmente desgarrador, o sea, no... Uno como actor tiene la... Tiene la, ¿cómo se llama? La maldita, mala costumbre de todas las situaciones que tú vivís. Llevarlas a... Tratar de mirarte de lejos, qué sé yo. Yo te digo, nunca, nunca, nunca. Ninguna obra de teatro, ninguna escena de cine o de teleserie. Había visto una escena tan desgarradora y escuchar una escena tan desgarradora como es. Para ella fue muy difícil, pero se paró muy bien, muy bien. Empezó a trabajar, empezó a hacer teatro. Y nos demostró que una mujer que le ha tocado duro, mi mamá le ha tocado duro, se le murió su hija mayor. Cuando se murió mi hermana mayor, mis papás nos dijeron, nunca más nos pregunten cómo estamos, porque el dolor de perder una hija, un hijo, no tiene nombre. No se cura. Y no tiene nombre, o sea, si se te mueren tus padres, eres huérfano, pero si se te muere un hijo, no eres nada. O sea, no, no, es tan fuerte, es tan grande el dolor que mi mamá me decía. Es como perder una pierna, yo voy a seguir viviendo, pero tengo una pierna menos. Mi mamá es que era muy amiga. Y de verdad yo estaba muy preocupado con mi mamá, porque ya si recibiera este segundo dolor, y ya mi mamá está vieja, como si tiene setenta y tantos años. No le gusta que yo le haga, así que me voy a dejar en los setenta y tantos. Entonces pensamos que iba a ser mucho más difícil, y no, no, no lo fue.